¡Hola! ¿Cómo están creativos y creativas? Soy su amiga Adi Vázquez de Adi Delicatesen y en esta ocasión vamos a elaborar un padrísimo alajero besucón de chocolate así que no se lo pueden perder, acompáñenme a ver este tutorial y los ingredientes que vamos a necesitar ¡Hola! ¿Cómo están creativos y creativas? Vamos a comenzar a hacer nuestro padrísimo alajero besucón así que vamos a hacer lo siguiente, fíjense bien, vamos a hacer dos piezas con nuestro molde de labios una de chocolate rosa, otra de chocolate semi amargo o amargo, el que ustedes decidan y vamos a darles doble capa, así que vamos a llevar a calentar nuestro chocolate para derretirlo ya sea a baño María o en el microondas, en donde ustedes se acomoden, ¿de acuerdo? Ok, regresamos, ya tengo aquí mi chocolate derretido, entonces ¿qué es lo que voy a hacer? esto lo vamos a repetir en otro paso pero con chocolate rosa, fíjense bien voy a tomar chocolate y lo voy a verter en mi molde de labios y voy a comenzar a manejar mi molde para que cubra todas las paredes del mismo es decir, del molde, absolutamente todas las paredes, ¿sí? ya que haya cubierto todas las paredes, vamos a llevarlo al congelador por aproximadamente uno o dos minutos, sin antes dejar que se temple el chocolate porque si ustedes lo meten luego, luego, el chocolate está caliente entonces recuerden que el congelador está helado y se viene un choque de temperaturas que va a hacer que su chocolate se quiebre entonces tienen que dejar, muy muy importante, tienen que dejar que se temple primero el chocolate antes de meterlo a el congelador ¿ok? entonces voy a dejar que se temple y mientras voy a poner la primer capa también de mi chocolate rosa muy bien, quiero que se fijen, aquí mi chocolate ya está un poquito templado aún no lo meto al congelador porque voy a aprovechar para hacer los labios rosas así que ya tengo aquí mi chocolate rosa derretido ¿sí? voy a hacer lo mismo aquí ya se está secando entonces ya no corro el riesgo de que se chorree mi chocolate semi amargo ¿sí? ¿ya vieron? no pasa absolutamente nada en cambio trabajo muy fácil con el chocolate rosa ¿ok? este tip se los doy para que así lo hagan si quieren hacer dos alajeros al mismo tiempo ¿ok? ya tengo aquí mi primer capa de rosa y mi primer capa de semi amargo voy a meterlos ahora sí al congelador durante uno o dos minutos perdón, a lo mucho y regresamos muy bien, queridos ya saqué mi molde del congelador desde hace un rato lo puse a que se temple a temperatura ambiente y vamos a ponerle la segunda capa a ambos labios ¿ok? entonces voy a comenzar con mi chocolate semi amargo vuelvo a poner un poco de chocolate y vuelvo a pasar por todas las paredes de mi molde para que quede perfectamente bien ¿sí? y le falta un poquito de chocolate y esto lo vamos a hacer con ambas piezas ya no vamos a meter al congelador ya no es necesario vamos a dejar que se sequen en la mesita donde ustedes estén trabajando y listo y listo ¿ok? ahí está vamos a hacer lo mismo con el rosa y regresamos para desmoldar muy bien ya regresamos ya salieron de el congelador con la segunda capa entonces voy a desmoldarlos únicamente voy a abrir un poco mi molde y empujar con los dedos acá abajo ustedes mismos van a sentir que se despega ¿ok? esto mismo lo voy a hacer con las dos piezas ¿ok? con mucho cuidado porque si no lo que va a pasar es que se puede romper miren ya salió el de chocolate semi amargo aquí yo tengo un polipapel para poner mi pieza se desmolda súper súper sencillo ahí está la rosa ¿ya vieron? esta rosa la vamos a poner hacia abajo ¿sí? porque va a ser la parte de abajo de nuestro alajero y vamos a hacer magia con esta que es la de chocolate semi amargo ¿ok? yo aquí tengo mi matizador este es matizador color vino ¿sí? lo encuentran con Rosy Montes de Legourmet Lucero y fíjense bien lo que voy a hacer tengo aquí mi pincel de cerdas suaves gordito ¿sí? y voy a tomar mi matizador y mi pincel voy a cargar mi pincel de matizador y voy a comenzar a pasar el matizador por mi chocolate es muy sencillo ¿sí? ahí está vuelvo a cargar para matizar todos mis labios todos ¿ok? háganlo de forma circular espero que se alcance a notar yo lo estoy haciendo aquí en el polipapel porque incluso el matizador que caiga lo pueden seguir utilizando ¿sí? vuelvo a cargar y así hasta matizar absolutamente toda mi pieza por todas las partes y los pliegues que tiene es muy sencillo está padrísimo les queda increíble este color vean que brillo está padrísimo este matizador lo tiene también en color vino vean ahora ¿qué vamos a hacer? bueno tenemos aquí una serie de dulcecitos que conseguí en forma de corazón y de panditas rojos entonces yo le voy a poner dulcecitos de corazoncito de panditas a mi alajero de chocolate mi alajero de sucón ahí está y listo vamos a ponerle otro rojo para que resalte y ya lo único que tenemos que hacer pues es cerrar nuestro alajero ya quedó quiero que vean que padrísimo se ve con dos capas queda increíble y así y así es como tenemos nuestro alajero de sucón espero les haya gustado este tutorial si les gustó síganme en todas mis redes sociales y no olviden compartir este video para que muchísima más gente pueda hacer este padrísimo regalo soy su amiga Adri Vázquez que tengan excelente día chau 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 m chau chau